Hola, buenas tardes. Gracias por mirar mi video. Ayer hice público el anuncio del IRS acerca de cómo escribir su nombre para las personas que no recibieron su cheque o que no están inscritas en el IRS para recibir un depósito directo. Y les di las pautas para que pudieran acceder a la página del IRS que ya abrió y pudieran inscribirse directamente allí e introducir sus datos para que les llegara el cheque como un depósito directo a su cheque en acá. Pero, hecho esto, recibí algunos mensajes de algunas personas que me decían, bueno, pero yo tengo una empresa y quisiera saber cómo accedo a los créditos que el estado, especialmente estoy hablando del estado de la Florida, da para los empresarios o los pequeños empresarios. Entonces, vamos a entrar al video, vamos a mirar la página y les voy a explicar cómo entrar para pedir estos auxilios. Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a ir a la página o vamos a escribir SBDC, que significa Small Business Development Center y vamos a poner Florida porque ese es el estado que yo estoy cubrir. Aunque, aunque si ponen las mismas siglas SBDC y ponen, por ejemplo, el estado de Virginia o el estado de cualquier otro estado, les va a salir para ese estado, la página para ese estado y en donde ustedes pueden aplicar. Entonces, aquí la tenemos. Nos aseguramos que diga floridasbdc.org. Entramos aquí a la página, se demora un poquito y encontramos que hay dos programas para aplicar. ¿Cuáles son los dos programas? Tenemos el Paycheck Protection Program, que es el PPP o el Economic Injury Disaster Loan Program, que es el EIDL. Hay dos programas y, aparte de eso, tenemos $10,000 de pago avanzado que cuando usted aplica para el segundo programa, se lo pueden dar. Usted puede aplicar para los dos programas si quiere. Ahora bien, de acuerdo a las noticias, es más, ya llamé allá y pregunté cuáles eran las posibilidades para nuevos aplicantes y me dijeron que se habían acabado los fondos y hay que esperar a que vuelvan a añadir fondos a este programa. Dicen, de acuerdo con la chica que estaba hablando, dicen que se demora entre dos y tres semanas. Así que los que ya aplicaron hasta la semana pasada van a entrar en, tienen posibilidades de entrar en el primer funding. Y la otra gente, pues, toca estar preparados, toca estar pendientes y hay que mirar, hay que entrar a esta página y mirar cuando ya hayan fondos asequibles para poder aplicar. De todas maneras, esta es la página donde se tiene que entrar y si vamos a aplicar para el PPP, entramos por acá y ahí nos va a decir cómo aplicar, nos va a explicar todo y al final va a haber un número telefónico en el que nos podemos comunicar, que es este, 1-800-659-2955. Lo mismo para el otro programa, que es este, el EIDL, que es el Economic Injury Disaster Loan, podemos, están todas las instrucciones de cómo aplicar, quiénes son las personas que pueden aplicar y se puede aplicar y dice Apply Here, que podemos aplicar directamente. ¿Cuál es la diferencia entre un programa y el otro? Las diferencias son que este programa, el EIDL, es para cubrir, por ejemplo, si tiene un negocio pequeño, la persona, digamos un café, tiene que pagar la renta del café, tiene que pagar el mortgage, si lo tiene los servicios públicos, cualquier cosa que le haga falta pagar y que tenga, que esté en consideración el negocio como tal. Y el otro, el PPP, es para pagar los empleados. Digamos que usted tiene 2, 3, 4, 5 empleados y los va a seguir, y los quiere seguir empleando, pero no tiene dinero, pues el gobierno le va a ayudar para darle un préstamo, de acuerdo a lo que usted necesite, para cubrir estos préstamos hasta, de 3 a 5 meses. Y pues mantener los empleados. Si usted logra esto y logra demostrarlo, el gobierno no le va a cobrar ese, esa plata va a ser para usted, no la van a cobrar de vuelta. La aplicación, para el segundo que le dije, es este, pero obviamente como no hay fondos, pues ya no está abierta la página. Me recomendaron que estuviera pendiente y a ver cuándo vuelven a abrir, cuándo vuelven a dar fondos, pero por el momento, pues como ya les he comentado, no hay, no hay fondos y pues hay que esperar. De nuevo estos dos programas y pues nada, yo los voy a tener, los voy a mantener informados durante, durante este tiempo y apenas yo me enteré de que, de que van a dar fondos, pues habré otro video y les comentaré los procedimientos. Por el momento, pues lo único que tenemos que hacer es esperar. Como yo les dije, ya llamé, ya les pregunté, ya estoy tratando de estar al tanto para mantenerlos informados a todos ustedes y decirles en cuanto hayan los fondos requeridos para volver a aplicar. Bueno, muchas gracias por mirar este video. Espero verlos pronto. Por favor, dale un like y suscríbete a mi página. Bye. Bye.